Continuamos con más de TV Sur Noticias, nos acompaña el doctor Rodolfo Hernández, candidato del Partido Republicano que está de gira por Pérez Celedón. Doctor, gusto saludarlo y bueno, comencemos de inmediato con ese tema. ¿En qué se basa su visita aquí al Valle del General? Bienvenido. Muchas gracias, don Johan, y muchas gracias al Canal 14. Mucho gusto. Venimos a hacer una visita de este día, centrados en Pérez Celedón y los alrededores. Y voy a hacer algunas reuniones con cooperativas, con empresarios que lleguen y con la dirigencia del Partido Republicano aquí en Pérez Celedón. Este lugar es muy importante, es uno de los focos de desarrollo de Costa Rica, es uno de los focos de población importantes y hay que conocer sus inquietudes, escuchar las propuestas que son importantes para cuando estemos en gobierno a partir del año 2022. Doctor, específicamente faltan poco más de cuatro meses para la elección. ¿Cómo está la estructura aquí en el Valle del General en este momento del Republicano? Bueno, tenemos los dirigentes tradicionales, ¿verdad? Que don Juan Flores es uno de nuestros... Insignias ya. Es una insignia, es un activo del partido, que es muy importante. Y en esta ocasión va de diputada la señora Silvia Mata Rogers. Va a uno de los puestos de diputación por Pérez Celedón, es importante. Y hoy vamos a estar en la casa de doña Silvia a partir de la una y media de la tarde, es importante. Ella va a tener también un grupo de personas que quieren conversar con nosotros. El costalicense, en esta desesperación en que vive con los últimos dos gobiernos del PAC, que nos ha llevado por todos los caminos equivocados, por los caminos del desfinanciamiento, del déficit fiscal, del desempleo, de la corrupción, de la inseguridad, del deterioro en la salud y del deterioro en la educación, para mencionar algunas cosas. Porque también hemos visto el deterioro en el ambiente, en un gobierno que no ha mostrado la responsabilidad que todos esperábamos. El Partido Republicano, heredero de las garantías sociales, que viene con la misma bandera azul, amarillo y rojo, una bandera histórica que cambió a Costa Rica y que gracias a lo que se hizo en esos años y se vuelve a repetir en el gobierno 90-94, Costa Rica se ha mantenido a flote. Imagínense ustedes. Todo eso es lo que lo impulsa, doctora, a volver a intentar llegar a casa presidencial. Sí, yo soy un servidor, es lo que me ha caracterizado toda mi vida. Y un servidor que, sin vanagloriarme, después de 40 años de estar en la función pública, nadie puede decir que salí corriendo a otro país porque fui cuestionado de dineros indebidos. Porque no tengo una sola acusación, ni siquiera cuestionamiento de un acoso, ni laboral ni sexual. Porque mi vida me ha caracterizado por ser un servidor regido por los valores más estrictos. Le vengo a ofrecer al país mis años de experiencia administrativa, mi trabajo, que es el que habla por mí, como médico, como servidor de la sociedad costarricense. Doctor, ahora que habla de candidatos y candidatas, 24 en total para las elecciones del próximo año. ¿Qué opinión le merece ese número? Bueno, desafortunadamente, los costarricenses entendieron un mensaje incorrecto, porque se hizo un trabajo para decir que el bipartidismo era malo, que el bipartidismo no servía, que Costa Rica no avanzaba por el bipartidismo. Y cuando vemos Producto Interno Bruto, cuando vemos déficit fiscales, desempleo, progreso, ahora resulta que con el polipartidismo es tan difícil ponerse de acuerdo. Hay tanto interés personal que ya estamos viendo los resultados de malas gestiones. Usted, doctor, quitando la pandemia, ¿cuál es la peor enfermedad que tiene el país en este momento? Una crisis de valores y un ataque sistemático a la familia. Ahí empezó todo, y eso es lo que ha llevado a la falta de compromiso de los costarricenses, es lo que ha llevado a la falta de preparación, como veníamos antes, y eso es lo que estamos viendo ahora, de afectación, educación, desempleo, crisis económica, inseguridad, y el aumento que va en la criminalidad de las más altas de Latinoamérica. ¿Cómo entrarle al desempleo, doctor? Bueno, el desempleo hay que generarlo simplificando cosas. Y nosotros hemos entrado en lo que se llama la paradoja de la frugalidad. Cada vez que usted aumenta un impuesto y le quita valor adquisitivo a su salario, se desactiva la economía. Si usted no tiene dinero suficiente para ir a un restaurante, para ir de paseo, para ir a un hotel, ¿qué hacen estos empresarios? ¿Suspender empleados? Doctor, le voy a dar unos conceptos y me da una respuesta rápida. PAC. Corrupción. José María Figuérez Olsen. Cuestionamientos. Don Rodrigo Chávez. Mayores cuestionamientos. Doña Linette Saborío. Una buena mujer. El PUSC. Un partido político. El Partido Republicano Social Cristiano. La Esperanza de Costa Rica. Doctor Hernández. Un servidor social. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Don Johan, por este espacio. Así terminamos esta entrevista. Vamos a la pausa comercial y ya retornamos.